Abandonó Reality de TV Azteca y ahora llega a la Casa de los Famosos México. Después de una pésima experiencia en la isla, esta famosa está lista para poner a prueba una vez más su mente dentro del nuevo reality de Televisa. La Casa de los Famosos México presentó a un grupo de participantes bastante interesante para esta segunda temporada del Reality, con grandes personalidades del medio del entretenimiento. Los televidentes están emocionados al ver a Gala Montes en esta nueva competencia, en especial de su abrupta salida de la isla hace varios meses, por lo que su salto a TV Azteca a Televisa podría sentarle bastante bien. Esta edición del reality de Televisa busca crear la mayor polémica posible, no por nada la producción junto a varias celebridades que han tenido problemas en el pasado, lo que significa que el drama estará presente en cada rincón de la Casa de los Famosos México en las próximas semanas. Te vasté que Gala Montes no concluyó los proyectos en los mejores términos, ahora Televisa tiene la oportunidad de darle a la famosa actriz una ventana para mostrar su verdadera personalidad y ganarse al público de la Casa de los Famosos México, aunque, como hemos visto en otras ediciones, un paso en falso y esta podría ser el fin de su carrera. Gala Montes no le pasó nada bien en su participación dentro de la isla. El reality de Azteca de Supervivencia llevó al límite a la famosa, quien aseguró que por temas de salud mental era mejor abandonar la competencia antes de que su integridad se pusiera en riesgo. Actualmente la famosa se encuentra en un momento personal bastante complicado, por lo que su participación en la Casa de los Famosos México tomó por sorpresa a sus seguidores, ya que la isla, a pesar de ser un formato distinto, también involucraba el aislamiento del mundo exterior, sin embargo la famosa recalcó en recientes entrevistas que para ahí el reality de Televisa son como vacaciones, así que está emocionada de desconectarse de todo por tres meses. Estos son los participantes de esta nueva temporada de La Casa de los Famosos, y por último agregaron a Gomita y a Adrián Marcelo. Así que, Gala Montes confesó que está bastante emocionada por esta nueva etapa en su carrera dentro de la Casa de los Famosos México, sin embargo, tras su complicado camino en la isla, sus fanáticos están preocupados por su salud mental dentro del nuevo reality. ¿Crees que se convierta en finalista? No lo creo, pero, pues bueno, ahí va a estar. Pero bueno, en fin, hasta aquí el video del día de hoy. Recuerden que si quieren estar al pendiente de más información, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.